Estamos viviendo en la calle como un perro ahora y no hay dinero para hacer tantas cosas. Ella es María López, doña Mari, que desde hace 40 años vendía sus flores en las afueras del Panteón Municipal de Tuxtla Gutiérrez, hasta la madrugada del 15 de octubre, cuando le levantaron su puesto y la agredieron físicamente. Venimos abajo de agua con la flor, como en septiembre estaba lloviendo mucho. Invertí la mercancía para el 16 de septiembre, me hace la patria que siempre ha caído bien la venda. Ya tenemos bien todo y bajamos en el temporada de agua. Apenas lo baja la carga con el otro carro, lo colocamos en la banqueta. Y es ahora cuando, creo que ya tienen ojo ya cuando estamos bajando la flor. Y ahora cuando ya se fue el carro y me lo dejó, y hasta ahora llegaron. Bloquearon la calle esta, bloquearon el calle esta, bloquearon eso y vandalizaron mi puesto. Entre lágrimas cuenta cómo le arrebataron su único patrimonio, su sustento para sobrevivir. Su hijo relata que fueron agredidos por querer defender a su madre de las agresiones y golpes que recibió, en donde perdió un diente central. No, me vengas a preguntar, ¿qué estás estorbando en la calle? Dijo en imagen urbana un barbón viejo y a calvo ese señor y a canoso. Es la que solo la única me contestó. Los demás me prensaron cuando soy yo, hasta todavía que me quitaron la llente por el golpe. Ajá, sí, y después mi hijo y lo fueron detenido. A mí me volvieron con mi hijo y con su mujer, mi hijo, el otro estaba embarazada, el otro también. Y ahí lo aguantamos nosotros. Y mis hijos lo prensaron en el carro. Expuso que fue desalojada de manera arbitraria, de su puesto de 40 años, que mantenía en la entrada del panteón municipal ubicado en la Cuarta Sur y 10 Oriente, a pesar de que pagaba mensualmente una cuota por el lugar. Dos mil ciento sesenta y cinco, ciento sesenta y seis, así, algo así. Y no es un local, simplemente la banqueta, porque el consicro es la que tenemos y es la que, mi propio dinero, que está en el recibo. Asciende triste, porque no tengo nada. Y perdí todo totalmente, me dejaron así, mano cruzada, y todavía le dije, déjame la flor, lo voy a llevar en mi cuarto. Le dije, como tenemos cuarto aquí en la ONCE, no hay derecho que vas al perrito de tu flor. Se me agarraron cuando iba a jalar la flor, me hubo una flor y la arreglo y todo así fue. Ahí se lo llevaron todo totalmente, me dejaron sin nada. Soliciten enérgicamente la intervención del ayuntamiento municipal encabezado por Carlos Morales Vázquez, que la regresen al lugar en donde ella trabajaba y vendió sus flores por 40 años, su único trabajo y sustento. Porque no tengo ningún grado de estudio, simplemente solo delico de compra y venda la flor, así es mi trabajo. Y también que soy padre y soldera, no tienen papá de ellos, también me abandonamos. Ahorita mi mamá está sufriendo, ahora sí que no sabe dónde sacar el pan cada día ahorita. Y ahorita ni saben sus clientes dónde están, dónde estamos vendiendo, dónde estamos ubicados. Lo que queremos es que regrese en su lugar, donde estaba vendiendo antes. Es lo que pidimos, señor presidente Carlos Morales, que nos atiendas, que nos des otra opción, pero que ahora sí que nos dé ese derecho de vender. Para Alerta Chiapas, Erich Andomín.